...este lugar un año. Quiero en especial agradecer a la mente maestra de esta recaudación de fondos, mi mejor amiga, Tomika. Y yo quiero agradecer en especial a mi profesor por encerrarme con los perros hasta que me gustaran. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro.